... Reciclan toda la basura que vecinos de los alrededores arrojan a cada momento. Esta calle está al costado de la puerta de emergencia del Hospital María Auxiliadora. Todos los días pasan las ambulancias y la contaminación entra aquí nomás. Prenden hasta candela todos los días. Todos los días es un basural. Un foco de contaminación generado por la inconsciencia de algunos malos vecinos. Las bolsas de basura acumuladas en las esquinas del hospital son también comederos de perros de la calle. Por acá pasa la mayoría de pacientes del hospital porque en este lugar se ubica la puerta principal del centro médico. ¿Usted siempre trae su basura ahí? Sí, siempre bajamos ahí la basura. ¿Y por qué no la bota en un basurero, por ejemplo? ¿Por qué en la esquina y justo en un hospital? ¿Cómo le digo? Es que siempre vemos que ahí lo bota en la basura. Los alrededores del hospital se vuelven tierra de nadie a causa del tránsito en la avenida Miguel Iglesias. Autos, mototaxis y ómnibus que se estacionan sin importarles las líneas amarillas que significan zona restringida. O se suben a las veredas para asegurar un mejor lugar en el estacionamiento callejero. Malos choferes se meten en contra por la avenida frente a la puerta de emergencia. Y finalmente, las pistas rotas entre Miguel Iglesias y la avenida Los Héroes. Esperan que los malos vecinos reflexionen y no ensucien las calles y que las autoridades hagan algo por mejorar las pistas.